bueno gorditos cómo están estamos aquí en el centro de convenciones del shopping mariscal y estamos en una feria que se llama paladar dura sólo tres días así que aprovechamos que en el segundo día está lloviendo hace frío pero bueno esto se ve genial genial desde la entrada trae uts la entrada 20 mil euros no incluye nada ahora bueno sólo el acceso está bien vamos a ver qué tal todo vamos adelante yo les cuento una cosa para las personas que no viven en paraguay que está viendo este programa paraguay y especialmente asunción se está convirtiendo en los últimos años en un centro gastronómico internacional especialmente a todo lo que significa sudamérica o quizás también latinoamérica porque podemos comparar la gastronomía que se hace aquí en paraguay con todo lo que es allá hasta arriba hasta méxico una de las mejores ciudades para comer bien en toda latinoamérica señores y señores asunción bueno me mojé un poquito para llegar acá pero les voy a decir está muy interesante esto están los puestos de muchos restaurantes y bares que hay aquí en asunción de los cuales vamos a recorrer de los que ya conozco probablemente voy a hacer un pequeño comentario y de los que no conozco bueno voy a ver un poquito quienes no puedo encontrar para luego ir a hacer unos programas específicos en sus locales un restaurante gourmet y francés que se abrió hace poco tiempo es la bourbon y les voy a decir una cosa es un restaurante realmente espectacular es uno de los restaurantes más caros que hay aquí en asunción pero vale la pena lo que damos es decir está acorde a la comida y a lo que es el local y bueno todo lo que significa un restaurante francés un restaurante gourmet de esos que van a ahorrar para poder llevarla a la patrona en un momento en un aniversario en una fecha especial la bourbon señores es un muy buen lugar totalmente recomendado si para comida peruano japonesa oriental en general delicioso recomendadísimo talle gram es uno de los restaurantes diríamos bastante tradicionales que tiene paraguay hay una sucursal que está en el shopping del sol que fuimos dos veces a cenar ahí también muy buen restaurant de comida internacional variada bueno gente ya lo dije muchas veces y lo voy a decir estamos aquí en traveling truck para mí el mejor lomito que tiene asunción y por ende que tiene paraguay completo esto es una locura es realmente delicioso el precio está totalmente de acorde a la calidad que te presentan así que les cuento señores traveling truck recomendadísimo bueno sabemos que la comida mexicana es probablemente una de las comidas más diríamos extendidas en todo el mundo creo que en todos los países del mundo habrá algún restaurante mexicano categóricamente pero yo a mi gusto personal que por cierto amo mucho la comida mexicana creo que el mejor restaurante de comida mexicana que tiene paraguay poniendo diríamos todas las condiciones de calidad inclusive hay cosas le digo como por ejemplo sus frijoles me gusta más frijoles en la paloma que el que se hace en méxico es delicioso me encanta muy bien es un lugar totalmente recomendado si quieren comer comida mexicana señores hacia de las palomas que este lugar muy bien estoy aquí la luz no se ve muy bien porque tenemos una especie de luz negra acá pero bueno estoy en una empresa paraguaya que se llama cosecha 19 y me llamó la atención porque porque soy fanático pero fanático de los champiñones amo los champiñones los hongos en todas las formas hongo seco de bueno me encanta me encanta y justamente ellos nos están mostrando que esto se está haciendo acá el look que se está cultivando y están vendiendo y es un poco más me parece genial genial luego me estoy enterando que hay dos tipos de champiñones bueno dicen que el estándar o el champiñón normal es champiñón de parís pero también hay otra variedad que se llama portobelo que no es muy común pero verán acá que tiene un color un poquito más oscuro no se puede ver por el tema de la luz negra pero bueno acá también tiene una pequeña muestra de cómo se planta los champiñones realmente me parece muy interesante que estas empresas paraguayas hagan esto y bueno ya saben ya saben coseche 19 a los que les gusta el champiñón como yo bueno estos son los gajes del gordito que le vamos a hacer tuve que venir acá no comí nada no probé absolutamente nada porque me están esperando para ir a cenar es decir que tengo que hacer el asado en casa pero vine a ver porque creía que mañana probablemente ya no podía llegar y necesitaba ver un poquito esta feria que me llamaba muchísimo la atención lo que pude hacer en esta oportunidad fue mostrarles a ustedes o diríamos decirles aquellos lugares que yo ya conozco y de cuales no tenemos todavía ningún programa y para darle un resumen rápido de las recomendaciones que yo le voy a dar lo que le estoy dando para que puedan ir a cenar en algún lugar específico pero realmente no hay mucho no hay mucho para ver hay unos cuantos restaurantes hay otros que no hable porque no conozco pero verán ahí las imágenes más o menos este es un programa corto e interesante pero una vez para recalcar que asunción es un centro gastronómico internacional yo creo que el turismo gastronómico no va a tardar para hacer un auge aquí en asunción del paraguay nos vemos gorditos chao 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 chao